Bueno, Ernesto, ¿no ha podido ser? ¿Este es el guión de partido que esperabas o no? No, no. Ha sido un partido completamente distinto a lo que teníamos preparado y planteado. Nos ha faltado tener un poquito más de personalidad. Algunas jugadoras han entendido lo que había que hacer cuando teníamos balón. Eran poquitas veces, pero teníamos que tener un poquito más de iniciativa por nuestra parte. Defendiendo, al principio hemos sufrido, luego ya nos hemos estabilizado y cuando parecía que estaba más o menos controlado al final de la primera parte recibimos un gol que ha sido un mazazo y ha hecho que muchas jugadoras bajaran la cabeza. Y se nos pusiera luego la segunda parte bastante cuesta arriba, así que no ha tenido nada que ver con respecto a lo que teníamos en mente. Pero bueno, hay que aprender de ello. Por suerte, pues ya el objetivo nuestro estaba cumplido y por nuestra parte queda que prepararnos para la última jornada de liga e intentar revertirlo. La situación en cuanto al estado anímico de las jugadoras que hoy se han ido muy tocadas por un partido en el cual ha habido mucho desgaste y muy poco premio. De mi modo de ver, ha habido un momento clave que era el penalti que nos han hecho clarísimo a Nora. Ha sido clamoroso, no se pita y luego ya en la segunda partida tenemos un penalti que es mucho más discutible y lo pita a favor. O sea, me parece que ha sido un arbitraje muy casero. Pese a ello, el Deportivo ha sido mejor que nosotras y por mi parte darle enhorabuena por el ascenso. Me alegro mucho, sobre todo por Irene. Pero tantas decisiones controvertidas molestan mucho a lo que es el cuerpo técnico de nuestro club y a mí personalmente. Nada, tragar veneno y mejorar de cara a la siguiente jornada porque hoy tampoco hemos hecho un gran partido. Hemos estado compitiendo en diversos momentos, hemos tenido nuestras ocasiones como el penalti, como la de Nora que ha dudado en ir y finalmente el gol de Rana. Había opciones para que hubiese sido un resultado más parejo. Perfecto, gracias. Gracias.